Son las 8 y 6 y es muy triste contarles que una verdadera tragedia se registró en el sur de Bogotá. Hoy, cuatro personas, entre ellas una menor de 12 años, fue el saldo de los hechos ocurrido durante la tarde en el barrio Candelaria, cuarta etapa. Según las autoridades, un hombre la emprendió a tiros contra su ex compañera sentimental, otras dos personas que la acompañaban y una menor de edad, después de retenerlos por varios minutos. Víctor Ballestas, ¿qué más se sabe de esta trágica noticia? Muy buenas noches. Tres pisos, allí fue donde se presentó la situación, aunque el hecho es materia de investigación, lo que le han manifestado estas personas a las autoridades es que dentro de la vivienda se encontraba el hombre que habría disparado, también la mujer que perdió la vida y la pequeña de 12 años, también en compañía de otra menor de edad que afortunadamente sobrevivió a esta difícil situación, se encerró en un baño y fue rescatada por las autoridades. Lo que se dice es que hasta aquí habría llegado, pasadas las 2 y 30 de la tarde, el esposo de la mujer ingresa y allí se enfrenta a la persona que se encontraba dentro del lugar, quien sería la que habría disparado contra estas personas y contra las autoridades que atendían la situación en ese momento. En este momento repetimos cuatro personas que fallecen en el lugar, entre ellas una menor de edad, pues el hecho aún es materia de investigación y por eso las autoridades aún no se atreven a entregar una hipótesis concreta sobre lo que habría sucedido en este punto de la ciudad. Habitantes del barrio Candelaria Cuarta Etapa y sus alrededores, localidad Ciudad Bolívar, se encuentran consternados tras conocerse sobre la muerte de cuatro personas, entre ellas una pequeña de 12 años dentro de esta vivienda. Un hombre, quien también se encuentra entre las víctimas, los atacó con un arma de fuego. Era un señor que trabajaba en el CID, la esposa, una niña de aproximadamente 11 años y pues se cree que la amante. Al parecer es pasional, esta persona tuvo alguna situación amorosa en meses anteriores y al parecer por eso es que le causa la muerte a estas personas en la residencia. Las autoridades señalaron que el sujeto que habría iniciado la agresión se enfrentó a los uniformados que intentaron evitar la tragedia. Además, revisando antecedentes, se encontraron 19 anotaciones judiciales por delitos, entre los que se encuentran el homicidio, tentativa de homicidio y hurto agravado. En ese momento, pues la relación de las personas fueron, pues retirarse del sitio y salir corriendo. La policía les decía que se retirara del ángel porque había un señor que estaba disparando. Sale por una ventana y le dispara a los policías que llegaron a reaccionar. La policía, por la parte alta de la terraza, ingresa a la casa y es cuando ya encuentra a las personas muertas. Una pequeña de 10 años, quien se pudo esconder en un baño de la vivienda, afortunadamente sobrevivió al ataque y ya se encuentra bajo la protección de la policía de infancia y adolescencia.